Hola familias, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi hogar. Yo aquí alistándoles cositas para que ustedes vean. No son cosas que yo compré, bueno, algunas cositas sí, pero van a decir, ay, esta Sandy está comprando muchas cosas y ya hizo un vídeo. No, mis amigos, mi hija está comprando cositas para decorar su habitación, quiere hacerle como unos cambios, porque muchos de ustedes que me siguen en el canal de vlogs saben que mi hija se fue a vivir independientemente y ella quiere que le decore su habitación, quiere hacerle unos pequeños cambios y ha ido comprando cositas en esta última semana. Así que aquí les voy a compartir. Yo compré también unas cositas, pero son cositas que necesitaba. Así que vamos a comenzar. Bueno, comenzaremos entonces con la tienda Ross. Esta es una de mis tiendas preferidas. HomeGoods, Marshalls, Burlington, todas estas tiendas. Y ella se compró esta almohadita. Mira qué preciosa. Ella le encanta mucho decorar con el estilo Bo. Yo creo que así va a ser la habitación. Y mira, en este color naranja. Sí, como un color ladrillo más o menos. Y cremita. Por esta, ella pagó 10.99. Mira. Ahí, a ver si se alcanza a ver el precio. Sí. Mira, por esta pagó 10.99. Está súper linda. Tiene así como unas borlas aquí en las esquinas. Súper precioso. También compró estas palitas. Estas palitas son muy duraderas porque son de bambú. A ella le encanta meterle de esto a la olla. No le gustan las de plástico ni las de silicón. Solamente estas. Aunque esta es una espátula. Esta sí es de silicón. Venía ahí en el paquete. Son seis de ellas. Y por estas ella pagó 3.99. Allí también compró esta sartén. Mira qué lindo está el color. Por esta pagó 11.99. Y esta no es de teflón. Este es un material que dicen que es más saludable, que es mucho mejor. En realidad no sé, pero sé que es hecha en Italia. Y está pesadita. Compró también este tapete. Este tapete es muy parecido al cojín que compró. Mira qué lindo está. Tiene como el mismo estilo. El estilo Bo. Muy bonito. Por este pagó ella 10.99. Y hay muchísimos colores. Ella estuvo viendo. También tienen pues los colores como más neutrales. O vienen también solo los colores tierra. O también con negro. Bueno, esto se está usando muchísimo ahora. Ahí mismo en la tienda Ross compró esta cobija. Está bien suavecita. Lo más de deliciosa. A ella también le encanta mantener las cobijas así encima de la cama. Y por esta pagó 9.99. Está muy suavecito. Yo creo que ella quiere combinar estos dos colores. Por lo que veo. Lo digo más que nada amigos porque mira lo que se compró también de ese color. Este es un hamper. Una como un contenedorcito que es de tela. Una tela de canvas para echar la ropa sucia. Ella se había comprado uno redondo. Pero la verdad que le dije. Esos redondos no caben en cualquier parte. Esos ocupan más espacio. Pero en cambio estos que son así cuadraditos caben en cualquier rinconcito. Y este tiene la telita gruesa. Mira me gustó mucho porque trae la tapa en color gris. Tiene para la parte de enfrente un bordado muy bonito en color blanco que dice laundry. Yo tengo uno también y es cuadradito. Pero este es como una canasta. Yo le recomiendo los cuadraditos porque caben más cosas. Ah y tiene aquí para que lo vale o para que lo mueva para un lado o para otro. Un cordón grueso lo más de lindo. Se ve súper precioso. Hasta para decoración se ve bonito. Esto también es de Ross. Son tres esponjas porque recuerden que las esponjitas para uno bañarse hay que estarlas uno cambiando porque pues ellas escogen bacterias y eso. Así que se compró este paquetico de tres. Por este pagó $3.99. Viene en color. Este es como un verde menta, blanco y beige. Donde hubiese de color ese turquesa se lo hubiera comprado ese color. Ahí mismo en Ross yo compré unas cositas para mí. Pero más que nada amigos por necesidad. Porque resulta que mi esposo lleva su lunch, su almuerzo al trabajo en estos tipos de contenedores. A mí me encanta porque esto es más seguro para cuando uno calienta la comida. Esto es después de vidrio y es más fácil. Pero nunca los encuentro en Ross. Siempre se los llevan. Así que me tocó suerte y habían de estos tres. Tres mira. Este con la tapa gris, este con la tapa así color turquesa y este otro con la tapa blanca. Estos dos, $3.99 cada uno. Y este sí $4.99. No sé, son casi del mismo tamaño y todo. Pero lo que pasa amigos es que mi esposo rompió uno. El otro que tenía la tapita ya estaba viejita, dañada. Y otro que tenía también la tapita se le van dañando con el tiempo. Ay, mira lo que encontré por acá. Ay, ustedes me han preguntado mucho que está usando Gigi para su cabello que lo tiene tan bonito. Y ella usa este producto que es champú de caballo. Pero pues tiene sus vitaminas y todo. Esto es lo que está usando últimamente. Tiene aceite de coco también y lo compra ahí en Ross. Y este cuesta $3.99. También compró esto, pero esto pues es un bloqueador solar del 70%. Ahora vamos a continuar con la tienda Marshalls. Allí compró ella solamente una cosita. Esto, mira qué lindo. Esto para la pared. Me encanta el tejido. Este es de India. Trae así para colgarle un cordoncito. Y por este pagó $12.99. Me gustó mucho. Todo esto amigos está pero en furor ahorita en este tiempo. Les voy a enseñar algo que no sé si ustedes vieron el video completo, pero yo les hice un video de ahí de Home Goods. Y yo compré estas gafitas. Mira qué lindas. Por estas pagué $12.99. Porque las he visto a otros precios más caras aquí en Miami. Alguien me dijo que a $9.99 en una tienda me dio el nombre. Pero aquí yo no he visto esas tiendas. Así que bueno, me encantaron para poder decorar ahora. Continuamos con Amazon. Allí ella ordenó estas hojas. Mira qué lindo. Ella va a continuar con plantas en su habitación porque le encantan. Y esta es como una cortinita de hojas. Quiere decorar con esto. En realidad amigos no le pregunté cuánto costaron, pero yo les dejo los enlaces para que ustedes vayan directo. Y también se compró, este es como un ganchito, como este es para colgar la guitarra, el ukelele. Entonces ella quiere poner el ukelele colgadito en la pared porque está también con el estilo de cebo. Se ve muy lindo también. Ahí mismo por Amazon ordené un libro para mí. Y este libro se llama Hermosamente Organizado. Yo amo el orden, amigos. Y esta señora se llama Nikki Boyd. Ella tiene también un canal, pero ella no se dedica mucho al canal. Y ella, el negocio de ella creo que es ir a las casas a organizar, a poner todo en orden. Y aquí ella te enseña cómo organizarte, no solo en la cocina, en la lavandería, en la oficina, y pues en el baño, todo el resto de la casa. Está súper interesante este libro. Si a ti te gusta también el orden y la decoración, porque ella tiene decorado súper lindo también su casa. Yo les dejo el enlace acá abajito por si ustedes lo quieren. A mí me encanta. Tiene hasta el refrigerador, mira. Me encanta. Me identifico mucho con esto. Entonces me gusta tenerlo también como decoración. Vamos a continuar, amigos, con la tienda Big Lads. Allí compré una cosita de decoración para mí, porque el Día de la Madre me regalaron un gift card. Así que compré esta estructura preciosa de la cabeza de un caballo. Se está usando mucho estas cabezas así para decorar. Se ve precioso, muy clásico. Esto se usó hace muchísimos años y está de moda nuevamente. Por esta pagué $12.99. Ahora les voy a compartir una cosita que la compré ya hace días, pero si ustedes la quieren buscar, porque cuando se acaba el verano quitan todo eso y compré estas macetas. Fui a muchísimas tiendas del Dollar Tree porque no en todas las dólares las tienen, pero quiero poner aquí, amigos, como un huerto. Esto se pone así. Se puede poner uno encima del otro. Yo compré cinco de ellas y entonces se puede para planticas regulares o para hacer un huerto. Me pareció muy buena la idea, aunque no sé si lo vaya a hacer pronto porque esto lo quiero pues en el patio para ponerlo bien bonito. Y hasta que lo arreglemos y todo, no sé si ya va a ser para el otro año, pero al menos ya las tengo porque estas son difíciles de encontrar. Lo próximo es de la tienda Burlington. Allí mi hija compró dos cositas que fueron estas sábanas en color blanco. Están bien suavecitas y estas sábanas son antibacteriales porque mi hija es alérgica al polvo y estas tienen una barrera contra los ácaros. Estas son del tamaño Full Queen. Compró este cubre cama. Ella es muy... Ella no le gustan los cubre camas que sean como tan pesados y este cubre cama está muy suavecito. Este es muy parecido al que mi mami compró en Walmart. Es casi el mismo estilo y el mismo precio. Mira, $29.99. Y este también es de tamaño Full Queen. Ella quiere en este color blanco poner toda su cama y ya pues ponerle lo otro en los colores que ella quiere decorar. Y por último amigos, les voy a enseñar dos cositas que compré en la tienda de segunda que fui con mi amiga Silvia hace como una semana y media. Y encontré este jarrón, botellón. Este es grueso, tan hermoso. Tiene como si fueran unas burbujas así alrededor. ¡Ay, me encanta! Cada vez que yo iba a las tiendas de segunda mano, yo buscaba de estos. Porque estos también se usan mucho, no pasan de moda, se pueden decorar en cualquier parte. Pero nunca los encontraba. Los vi en Target en varios tamaños. Creo que yo les compartí aquí en mi canal de vlogs un día que fuimos. Pero costaban $29 dólares. Creo que el otro $18, uno más chiquito. Así que dije, ¡ay no! Están un poquito caros. Y por este, ¡ah! Se le borró. No, por este pagué $5 dólares. $5 dólares por este. Y también compré este farol. Mira qué lindo está. Este lo quiero para decorar el patio. Cuando ya pues lo pintemos y lo arreglemos. Que no sé, amigos, para cuándo va a ser. No creo que sea para pronto. Porque como nos van a pintar y arreglar acá en la casa. Eso va a ser por ahí como en unos tres meses. Pero me gustó muchísimo. Se ve un poquitico como rústico, como acabado. Y en la parte de adentro tiene un jarrón de cristal para ponerle una velita. Por este pagué $10 dólares, pero los estuve viendo en color negro en una tienda muy bonita. Y costaban de $30 a $40. No sé por qué tan caro, porque son de así de metal. Así que cuando vi este, dije, me lo llevo. Amigos, acabé de recoger todo. Y acaba de llegar ella. Hello. Con más cosas. A ver, cuéntame, ¿qué compraste? Compré para cortar los vegetales. Cuchillos. Y cuchillos para cortar los vegetales. ¿Esto cómo es que se llama? Eso es como unos, como si fueran las tablitas de cortar, pero estas son de otro material. Son flexibles. Sí. Pero si vieron un tema. Ellos ya se dieron cuenta del color. Ya se dieron cuenta del color, de los dos colores. Vamos. Ay, Paquito nos quiso. Paquito no nos deja hacer el video. Entonces, se va a caer. Pagué $4.99 por los cuchillos. Tienen el, para cubrirlos. El protector. Y estos $5.99. ¿Y en qué tienda? Burlington. ¿Y esos cuántos traen? ¿Cuántos? Cuatro. Cuatro. Pero no es necesario cuatro, pero traía cuatro. No, y ella lo compró. Yo sé por qué lo compró, por el color. Oh, ya. Bueno. Bueno, porque lo van a necesitar también. Que cocine con color que a ella le gusta. Vean lo que compró también. Esta planta preciosa. Esta también fue en Burlington. Burlington. A ver, esta fue $12.99. Mira, estas son unas plantitas muy lindas con una hoja grande. Y compró esto que está pesado. Mira qué lindo. Esto sí es como en cemento, en cerámica. Está bien, bien pesadito. Ay, $5.99. Muy económico. Yo lo vi ayer, ahora el otro día que fui a Antier. Y yo no me lo llevé. Y yo dije, si me encuentro con él otra vez, es mío. De suerte. Y mira, el color. Era el único de este color. Y el estilo. Cuéntales, ¿qué estilo quieres decorar? Como un estilo bohemian, pero azteca. Ay, qué lindo. Con una mezcla. Te va a quedar súper precioso. Bueno, amigos. Yo no tengo el cuarto. Pero con un poquito más azteca. O sea, lo que son las rayitas y las flechitas. Los triángulos y eso. Pero quiere plantas también. Sí. Bueno, amigos. Recuerden que siempre les compartimos con muchísimo cariño. Así que recuerden regalarnos un like. Y no te pierdas los próximos videos. Porque vamos a estar decorando también la habitación de ella. Así que, besitos a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.